¿Qué tal? Buen día, futuras leyendas del bonsai, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión con un trasplante más, ahora vamos a hacer el trasplante de este arce, que también está en tierra de vivero, en esta maceta, tiene tierra, tiene una tierra no muy apelmazada, así es que no creo que nos cueste mucho trabajo el trasplante, de todos modos lo voy a hacer con mucho cuidado porque estos árboles sí son un poquito delicados. Entonces, pues bueno, acompáñame y vamos a hacer el trasplante a este arce palmatum. Bueno, como les decía en el intro, vamos a hacer el trasplante de este arce, que yo ya tengo con él algunos años y ha estado en esta maceta desde entonces. No le he hecho el trasplante a un sustrato, todavía tiene tierra, pero ya lo revisé y tiene una tierra bastante sueltita, entonces no nos va a costar mucho trabajo. El problema con los arces es que estos árboles no están adaptados a nuestro clima, son de climas muy, muy fríos. Entonces, aquí al menos en la ciudad donde yo estoy, que es en Guadalajara, el árbol sí sufre mucho por el calor. De hecho, pues muy poco tiempo lo tengo así verdecito y solamente cuando brota es cuando las hojitas pues se tiñen un poquito de rojito y se ve súper bonito, pero sí, la demás parte del año sí está sufriendo mucho por el calor. Las hojas se queman, las puntas también. Entonces, si tienes un arce y hace eso, aunque ya lo hayas trasplantado, es por eso. Y bueno, dentro del bonsai a veces pues somos muy aferrados a tener especies que no se adaptan a nuestro clima porque las vemos que son muy bonitas en otros lugares. O vemos a veces las fotos o vemos los árboles de los bonsai de arce o de alguna otra especie y bueno, se pintan hermoso de rojo en invierno, pero pues no, o sea, lamentablemente en nuestro clima no logran a dar esas tonalidades precisamente por el clima porque nosotros tenemos un clima muy caluroso o muy húmedo y estos árboles son de clima muy frío. Entonces, pues bueno, la recomendación es que evitemos tener este tipo de árboles. Yo también les digo, ya tengo mucho tiempo con él y estoy aferrado a, bueno, a tenerlo y a hacerlo bonsai. Lo voy a hacer, pero pues sí requiere de muchos cuidados y aparte pues no nos va nunca a dar esos tonos rojizos que nosotros vemos en los bonsai de arce. Bueno, este árbol tiene algunas hojas todavía, no le quité nada, tal cual así como lo tengo, así lo traje para que lo vean, de eso se trata, de que vean tal cual los procesos como son. Todavía tiene muchas hojas del año pasado que ya están secas, no le quité nada, se las iba a quitar, pero que bueno, que vean que honestamente todavía tiene las hojas del año pasado que ya están secas. Hay que quitarle todo, hay que hacerle una limpieza, entonces todo esto va a, lleva el trabajo del trasplante y del mantenimiento total de un bonsai o de un árbol que se va a trabajar. Entonces todo eso se lo vamos a hacer en este video. Ok, bueno, aquí tenemos el árbol, como les comentaba, todavía tiene muchos brotes. Entonces estos, todos los brotes verdes o todas las hojas nuevas son las de este año. De hecho, se puede, si se fijan en el acercamiento, se ve no tan verde, todavía se ve ya un poquito pálido el verde que tiene. Y esto es por eso, por la falta de trasplante, porque todavía tiene la tierra que tiene desde hace algunos años. Entonces sí le hace falta el trasplante, un sustrato adecuado y un abonado para que estas hojas se pongan muy verdecitas, muy bonitas, también eso le va a ayudar un montón. Ahorita lo que voy a hacer prácticamente es limpiarlo, limpiarlo todo, quitarle toda la hoja que ya tiene muerta. La idea con este árbol es hacerle después unos acodos y nada más trabajar el bonsai con la parte de abajo, que es el tronco principal, esto de aquí y hacer un arbolito pequeñito, yo creo que como hasta esta parte de aquí. Entonces todo lo demás lo quiero acodar, porque de por sí es difícil conseguir estas especies, entonces lo quiero acodar para tener algunos otros arces por ahí. Pero más adelante necesito hacer el trasplante, que el árbol se recupere, que empiece a brotar fuerte y entonces ya vamos a hacer los acodos y eso lo van a ver aquí en el canal. Ahorita lo que voy a hacer es limpiarlo perfectamente bien de toda la hoja que ya secó. Bueno, ya le hice una limpieza al árbol, ahora sí vamos a hacerle el trasplante. Ya saben que primero hay que sacarlo de la maceta, hay que fijarnos que no esté anclado, ya lo vi que no está anclado y con esto va a salir perfectamente bien. Entonces pues aquí tenemos el cepellón, hay que limpiarle perfectamente toda la parte de arriba. Miren, si se fijan también aquí, estas raíces, pues bueno, esto no está bien que estuviera así, se supone que estas raíces deberían de estar dentro del sustrato de la tierra, las raíces que están alimentando el árbol pues obviamente están acá y esto pues nos va a complicar un poquito que el árbol empiece a emitir raíces de la parte de arriba porque no me gustaría que el árbol tuviera las raíces expuestas así a la hora de trabajarlo. Entonces ahorita que lo plante, voy a enterrarlo hasta acá, ¿sí? Para ver si esta parte de aquí empieza a emitir raíces otra vez. Entonces ahorita así lo vamos a dejar y hay que quitarle toda la tierra. Ok, vamos a comenzar quitando como siempre el sustrato superior. Digo, aunque aquí pues el nevari está acá arriba, ¿no? O sea, no vamos como a tratar de descubrir un nevari enterrado ahí. Pero bueno, siempre se empieza por la parte de arriba. Lo único que espero es que pues las raíces no estén muy enredadas. Se fijan, la tierra no está tan apelmazada. De todos modos voy a procurar no quitarle tanta tierra porque no quiero que este árbol vaya a resentir por el trasplante. Aunque lo ideal sería hacerle un lavado de raíces. Esa posiblemente sería otra opción. Pero en este momento pues no se lo voy a hacer porque ya tiene un ratito en esta tierra, este árbol. No sé si se la quito toda. Vaya a ser como mucho problema pues para que el árbol se recupere bien. Entonces ahorita vamos a quitarle todo. La tierra sale muy fácil porque sí está muy suelta, no está tan apelmazada. Esto nos va a ayudar muchísimo a que este trasplante sea un poquito más fácil. Yo casi le quité casi toda la tierra, pero lo que quiero es peinar la raíz, así, para que no esté tan hecha bolas ahí, que esté enredada. Entonces hay que, miren hay que despeinarle estas raícitas grandes que normalmente lo que hacen es pues dar vueltas ahí. Entonces eso pues no nos conviene. Entonces. Ahí están las raíces. Entonces, pues nada más le voy a, le voy a podar poquito. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es cortarle un poco las raíces. Solamente las que estén así un poquito más largas. Así, así lo voy a dejar con esas raíces. Le quité más o menos, pues que sería un 30, 40% máximo. Y le voy a dejar así. Entonces ya lo vamos a plantar. Ok, vamos a plantarlo en esta maceta. Es una maceta plástica de entrenamiento. Ya fue una maceta que ya, ya se utilizó. Ya fue usada en un árbol anteriormente. Obviamente no es una maceta definitiva. Es una maceta, como les comento, de entrenamiento. Entonces no hay problema. Todavía aguanta perfectamente. Y aquí lo vamos a poner. Ok. El sustrato que vamos a utilizar es un sustrato compuesto básicamente de materia drenante. Si. Está compuesto por tesontle negro, tesontle rojo y tepojal. Tiene un poquito, un poquito solamente de pit moss. Y con esto lo vamos a plantar. Y es en una granulometría pequeña porque quiero que las raíces se desarrollen muy delgaditas. No quiero que se vayan a ir muy gruesas. Entonces le voy a poner una granulometría muy pequeñita. Que para helarse pues está perfecto. Como siempre ya saben, hay que poner una base de sustrato en la maceta. Para poder sentar el árbol. Y ahora sí lo vamos a poner. Vamos a colocar en posición. A ver, ok. Ya lo puse lo más abajo que pude. Para que queden también estas raíces dentro de la maceta. Y pues bueno, ya lo vamos a anclar. Ok, ya quedó bien anclado. El anclaje que le hice, como ya lo he hecho en algunos otros videos, es un anclaje en cruz. Los de acá se vienen hacia acá y los de acá, los alambres, se vienen hacia acá. Entonces ya se abraza perfectamente bien y queda perfectamente anclado el árbol. No se va a mover para nada. Miren, perfecto. Y esto también nos ayuda porque el árbol está demasiado alto. Entonces también esto nos va a ayudar mucho para esto. Entonces ya ahorita lo que resta hacer, pues es ponerle el sustrato. Procurar que todas las raíces queden perfectamente bien cubiertas. Y ahora sí nos vamos a ayudar de un palillo para meter el sustrato. Pero de una manera muy ligera. No le estoy presionando tanto. Las raíces estaban muy delgaditas, entonces hay que tener cuidado. Estas especies son un poquito complicadas. Son muy delicadas. Entonces esos trabajos hay que tener un poquito de cuidado también al hacerlos. Y así con esto ya quedó bien cubierta la raíz. Y ahora como en los anteriores trasplantes, pues ya nada más le voy a poner... ...desontle negro de grano medio en la parte de arriba. Y esto ya saben, es básicamente para que el sustrato se mantenga en su lugar. Y esta piedra nos va a permitir que el agua cuando reguemos, pues drene perfectamente bien hacia la parte de abajo. Y no se nos vaya a salir el sustrato. En lo que el árbol, pues se agarra perfectamente bien con sus raíces al sustrato, a la maceta y demás. Entonces, pues bueno, ahorita así lo vamos a dejar. Y pues terminamos con el trasplante. Listo, pues terminamos con el trasplante del día de hoy con este arce. Bueno, el árbol, sí, como les comentaba, pues es una especie complicada, difícil, no se adapta perfectamente a este clima. Por eso también sufre mucho y hay que tener unos cuidados especiales. Estos árboles no crecen directos al sol. Hay que ponerlos en lugares que estén sombreados. Tienen un poquito más de cuidados que cualquier otra especie. De hecho, lo que yo les recomiendo siempre es que si van a tener un árbol, una planta, un bonsai... Pues tengan una especie que se adapte perfectamente a su clima. Es bien simple, nada más voltear a su alrededor en las calles cuáles son las especies que crecen. Y esos son los árboles adecuados que ustedes pueden trabajar como bonsai. Pero como les decía, pues bueno, habemos algunos aferrados que queremos tener estas especies. Son preciosas, son muy bonitos, pero sí requieren de unos cuidados muy específicos. El árbol ya está muy grande, brotó muchísimo, estaba muy chiquito cuando yo lo adquirí. Ahorita yo creo que si levanto la mano totalmente, no alcanzo a tocar la punta de las ramas más altas. De hecho, casi llegan al techo. Está muy grande. Creo que en la toma no se alcanza a ver bien el árbol, pero sí está muy alto. Entonces, por eso también tengo el interés de hacerle unos acodos para sacar unas ramas largas. Y pues bueno, tener una reproducción de esta especie. Y bueno, los cuidados posteriores al trasplante, pues ya se lo saben. Ahorita vamos a llevarlo inmediatamente a regar perfectamente bien, hasta que salga el agua limpiecita por la parte de abajo. Hay que ponerlo obviamente en sombra, nada de sol. Hay que estarlo regando, mantenerlo bien hidratadito. Y más ahorita que estamos en una época que ahorita está haciendo demasiado calor. Entonces, pues bueno, vamos a esperar qué reacción tiene el árbol y pues lo van a ver aquí en videos posteriores. Pues listo, terminamos con el video del día de hoy. Como siempre, pues los invito a darle like al video, suscríbanse aquí abajo al canal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, lo que gusten, déjenmelo aquí abajo y yo trataré de responderles. Los invito también a visitarnos en nuestras plataformas digitales, en nuestra tienda online, en nuestra página web. Ya saben, todo lo encuentran aquí abajo en la descripción y también por aquí se los voy a estar poniendo en la pantalla. Y yo como siempre me despido esperando verlos en un nuevo video de Artribonsai. Hasta luego, bye. Artribonsai.